¿Qué es el programa de Corazón Contento? Es también interiorizarnos de que por ahí los problemas que tienen, ayudarlos, colaborar en todo lo que se puede. Así que bueno, felices porque el nombre lo dice, Corazón Contento. Es como que vas con una buena onda a ese comedor y disfrutamos mucho, la pasamos muy bien y estamos dando muchas soluciones. ¿Concurre mucha gente, Gladys? Tenemos un padrón de 155 personas, adultos y niños. Y hay sábados que pueden ir un poquito menos y hay sábados que pueden ir un poquito más. ¿Recordemos dónde está funcionando? Está en el CIN de Colinas. Comenzamos con el primer turno a las 12. La gente por ahí va un rato antes porque le gusta charlar, le gusta interiorizarnos de cosas. Así que a las 12 entra en el comedor. ¿Hay familias de solo colinas o de todo el distrito este? Mira, de todo el distrito este va. Generalmente la mayoría son colinas. ¿Hay mucha necesidad, Gladys? ¿Qué es lo que la gente pide más? Mira, dentro del comedor, por ejemplo, les estamos haciendo arreglar la boca a las madres de los chicos, que es un problema serio que hemos detectado en ellas. Vamos a comenzar con los talleres, con los cursos. Queremos darles herramientas para que ellas se sepan defender porque este programa no es para siempre. Es una ayuda que desde la Intendencia se ha puesto en práctica a raíz de esta crisis social que hay a nivel nacional. Pero creemos que ellas pronto van a poder arrancar. Vamos a dar los talleres de peluquería en marzo. Vamos a darles unas charlas de liderazgo y también les vamos a dar unas charlas de empoderamiento para que ellas también vayan captando algo de todo esto que es la realidad en la vida. ¿Está previsto en futuro instalar otro comedor en algún otro sector de la ciudad? Sí. En marzo vamos a comenzar a trabajar para que funcione otro comedor en el barrio El Canal, en el CIM de allá del sur. Así que pronto comenzaremos con los censos de aquellas zonas para también poner en práctica aquellas zonas.